Peppa Pig vs My Little Pony Que la batalla comience Una nueva oponente para Peppa la cerdita La voy a destruir, rima tras rima Twilight de My Little Pony Te veo y me pareces bastante funny Eres un caballo con alas que tiene un cuerno Se fueron un poquito al extremo Parece que comen crayones ¿Por qué tus amigas tienen tantos colores? Eres tu caballo que le faltó crecimiento Te quitas esa peluca y te aseguro que das miedo ¿Cuántas batallas has tenido? Cero Esta es la primera y ya la estás perdiendo Aquí tu magia no sirve de nada No creo en pones chifladas que tienen un cuerno de cabra Escúchame tonta Es tu turno de rapear así que cambia esa cara de boba Tengo el poder de la amistad y eso te duele Tus amigos solo se critican entre ustedes Siento que pierdes la razón, se te extrañan No soy un caballo, soy una pony con magia Y tengo alas para poder volar Y tú solo en un charco puedes saltar Somos coloridas que eso no te asombra Y tu serie sí parece dibujada con crayones Un pony es hermoso, un ser amado Todas quieren un pony en su cumpleaños Pero contigo es una historia distinta Nadie quiere de regalo una cerdita Así es la cosa, soy más famosa La que siente envidia, eres tú y se nota No eres nada, te supero en muchas cosas A ver ahora quién se queda con cara de boba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!